¡El terror empieza de nuevo! Para Frank Shester Tenemos también acá a Victorino Y al parecer este de acá va a ser Sorimachi, el tema es que Solamente te garantizan Un SCR en la En el tercer step, pero no es garantizado Del banner, así que te puede salir cualquier cosa Tenemos campaña De colaboración de transmisión del anime Segunda parte Acá campaña de celebración Puntos de transmisión Que se están actualizando También nos han dado un nuevo banner Ahí en el que Justo nos han dado estas recompensas Del primer día Ah, estas son las de la batalla de la federación Estas son las de... Ah, este justamente El banner de la segunda transmisión De la transmisión del anime de segunda parte Donde nos están regalando 30 Dream Balls Vamos a ver si tenemos también Misiones Si, tenemos Habemos Misiones Las misiones del nuevo mes Donde nos están dando 25 Dream Balls Movilidad, 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 movilidad Completa celebración de transmisión Este es jugar el partido Ligas Ligas, 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 ligas Y solamente un partido en línea Lo bueno es que solamente nos dan los 25 Dream Balls Pero acá vamos a tener también, imagino Acá, oh, sí, tenemos el mejor banner Así que vamos a ver si sale ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos 20 Dream Balls Una formación Todos energía más 10% Esto viene bastante bien Ruleta de selección De jugador selecto, perdón En jugadores tenemos a Aoyshinko, Napoleón Goza, Rafael, Díaz, Blueno, Pascal, Santana, Roberto y Reibau Este de acá ya está en Muere Bueno, aquí ya hemos canjeado casi todo Así que Ah, tenemos 4 Tamotsu Bueno, el Tamotsu sí ya Preferí incluso Kataguiris Que los Tamotsu Vamos a canjear algunas cosillas por aquí Acá tenemos La combinación de equipo exclusiva de Frank Shester Con Margus Llega a 524 Bolea de la Pantera Duo de oro uruguayo Y no le ponen nada para Sorimachi Vamos a ver qué vamos a ver por aquí Aquí ya está todo Ah Mil balones te dan Una bestialidad la que dan de balones Ya, mucho Nos vamos a ver fuera A ver, vamos a ver eventos Ah, y es odio el evento del desafío mundial Es demasiado Demasiado tiempo el que inviertes en esa cosa La verdad Es uno de los peores eventos para mí Luego tenemos este de acá Que podemos hacer 3 veces al día Vamos a ver si pide algún tipo de jugador en específico O equipo No No pide nada Así que con cualquier equipo podemos pasar esto tranquilamente Y bueno, nos vamos a la ruleta A ver a los nuevos jugadores Y a ver qué tal estamos Vamos primero por Sorimachi Dice Sorimachi Kasuki Sorimachi Delantero con dotes de adivino Aman, ya ahora es adivino Tiene 1222 de energía El delantero Sub-16 Tiene 39k de ataque 50 de defensa Y 31 de rapidez Así que esto sería 14 14.231 De regate Un remate de 14.794 Un pase de 10.616 Una defensa de 17.754 Bloqueo de 17.796 Una intercepción de 17.681 Una rapidez de 10.569 Potencia de 10.467 Y una técnica de 10.737 Es normal el balón alto Pero bueno a balón bajo Rey del área penal 30% Tiene un regate de 496 Un cabezazo de alcance De 517 Y un pase de 487 Habría que buscarle Las demás técnicas Viene 25 Así que no es de lo mejor 7% para japoneses Técnicas especiales A balón bajo Fuerza más 30% Así que ese remate De volea Puede llegar A 672 Aparte tiene Línea directa Cuando recibes Un pase de jugador De secundaria Al seleccionar El siguiente comando Más 10% Y sobre el medidor De fútbol extremo Un 10% También Entonces nos vamos Aquí al modo Excel Vamos a ver Y con 84 De team skill 77 De bond Y el físico De 10% Llega a 79 De tiro 66 De pase pared 77 De regate 80 Y casi 89 De entrada Y 89 De intercepción Ahora sí Está dentro Del área penal Con su 30% Llega a 92 De tiro Sube a 67 El pase pared Y casi 91 El regate En entrada Llegaría a 104 Y intercepción Ahora bien Para tiros A balones Va Tiene Digamos que Le dan un pase Uno de secundaria 10% Más Llegaría a 97 81 Y 95 En la parte de ataque Y con el 12% De bueno A balón alto O bueno A balón bajo Llegaría a 108 De tiro Con lo que podría llegar A 730 De remate Bestia Muy bestia Claro Pero Si es que no tienes Alguien de secundaria Que te dé el pase Igual llegas a 103 Y a 696 Casi 697 Así que Sorimachi Hasta ahorita Va bastante bien Me imagino Si van a empezar A sacar jugadores De secundaria Que den paz Para que le den el pase Luego tenemos A Victorino Victorino Ramón Victorino Dice ágil comandante Tiene 1242 De energía Uruguay sub 16 Tiene un poco menos Que Sorimachi En el regate Con 13.413 Y eso que supuestamente Es una de las mejores Cosas que tiene Victorino En remate Si está bastante bien Con 19.926 Y un pase De 15.843 En defensa Si es un 0 A la izquierda Tiene 12.339 De entrada Un bloqueo De 11.924 Una intercepción De 14.846 Una rapidez Esta si está bastante buena De 15.366 Una potencia De 8.157 Y una técnica De 10.330 Bien baja La potencia De Victorino Pero veamos A ver que tal Contra afinidad Fuerza Parámetros Más 40% Ok Regate de la pantera Tiene 539 De momentum Tiene un tiro De 511 Alto Y un pase De 514 Extensión Y resistencia De hoy allá Victorino Hasta ahorita Parece el más Me de todos Tiene Igual Con 84 De 7 skill 77 De bond Y 10% De físico Llega casi 92 De tiro 82 De pase Pared 83 De regate 79.5 De entrada Y 79 De intercepción Ahora Si por ahí Tenemos el tema Del 40% Contra jugadores De fuerza Digamos que tiene La defensa Y el arque O sobre todo El arquero Que sea de fuerza Porque entiendo Que si el Defensa es de fuerza Se activa la pasiva Del 40% Pero si el arquero No es de fuerza Probablemente Pierde ese boost Así que La idea sería Que el arquero Sea de fuerza Si el arquero Es de fuerza Contra él Va a ganar Va a tirar A 112k Y con su remate Llegaría A 575k Más o menos De tiro Completo De fuerza Completa Del tiro Sigue estando Mejor Este Sarimachi Aparte Del bond Luego tenemos A Franz Schester Dice Maravilla técnica De Alemania Con 1212 De energía Sub 16 También tiene 14.375 De regate 12.756 De remate No le va a patear A nadie Pase de 20.038 Wow Una entrada De 13.589 Un bloqueo De 9.609 Una intercepción De 14.880 14.486 Una rapidez De 10.823 Una potencia De 11.118 Y una técnica De 14.864 Dentro del medio campo Y la zona 14 Parámetros De unos 20% Ok Tiene un regate De 505 Y una pared De 539 Tiro No merece Para pena Tiene una intercepción Automática Del 70% Línea directa Del 5% Adelanteros Y MCAs Y anula Y anula El bloqueo De una técnica Especial Ah Me faltaba acá Tenía 20% Ok Entonces Con su 20% Ya sea dentro De la zona central O de la zona 14 Llega a casi 82 De tiro Tiene 115.5 De pase Pared 87 De regate 84 De entrada 95 De intercepción Lo más fuerte Que tiene Es el pase Y la intercepción Bestia total No sé si hay alguien Que le pueda frenar Ahorita el pase A este Shester Pero Está bastante bien El condenado Los mejores Son Sorimachi Me parece Y Shester Shester para armador De juego Porque con esos niveles Probablemente No le puedan parar El pase Por el momento Y Sorimachi Que llega A niveles bastante buenos Pero necesitas A un jugador De secundaria Para que brille El 100% Entonces muchachos Eso sería Ah bueno Vamos a ver acá El videito Que no lo vimos Eso sería El banner Nuevo que ha salido Bastante interesante Pero No te aseguran nada Podrías lanzar Hasta el tercer step Y que no te salga Ninguno del banner O que te salga Victorino Que es el más rancio De los tres Entonces La verdad Y como les dije Ya estando casi A puertas del aniversario Casi falta un mes Porque empieza El 5 de diciembre Justo me parece Que empieza El mismo día Que sale El Captain Shester Ace Así que O el 4 Creo que empieza El aniversario De Dream Team El global Así que Estamos demasiado cerca Para Como para ahorita Empezar a lanzar Dream Wars Por este tipo De banners Son buenos Sí Pero Ya se viene El aniversario Y hay que guardar Los Dream Wars Para el aniversario Así que nada Yo les recomendaría No lanzar Yo de hecho Tampoco voy a lanzar En este banner Así que nada muchachos Ya nos estaremos viendo En un próximo video No olviden dejar su like Suscribirse Si no lo hayan hecho Y compartirlo En redes sociales Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Y cuiden sus Dream Wars Chao chao El terror El terror Begins Again Chau 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 Gracias por ver el video.